Jizó de Blackpink logra su segundo win en los music show con Flowers. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. Más que excelente victoria de Jizó de Blackpink con su temazo Flowers en el music show Jizó Champion transmitido este miércoles 12 de abril del año del 2023 y hace apenas unas horas. Las canciones candidatas para ganar esta emisión del programa eran Eunia con las chicas de Billie, Love Me Like This con las chicas de Minx, Tricky House con los chicos de Shikers, Like Crazy con Jimin y Flower con Jizó de Blackpink. Logrando de esta manera Jizó colocarse en la posición 1 y de esta manera obtener su segundo win con este estupendo temazo y a la vez lograr su primer win en los music show de esta semana. Recordemos que la semana pasada Jizó tuvo 5 nominaciones en los music show de los 6 posibles en el nicho show logrando ganar precisamente Jizó Champion y quedando en la posición 2 en los 4 restantes. Es así que esta win de Jizó es más que merecido. Y es que Jizó de Blackpink con Flower ha impactado tremendamente en todos los charts musicales del K-Pop y no solo en los del K-Pop sino que también en todos los charts a nivel internacional. Y es que Flower debutó en la posición 2 de la lista global 200 de Estados Unidos con lo que este tema sigue arrasando completamente en todos los charts musicales del K-Pop a nivel mundial. Por cierto que Jimin con Like Crazy se encuentre en la posición 4 en estos momentos. De esta manera Jizó sigue teniendo un tremendo debut en solitario esperando que siga teniendo muchos más éxitos más en lo que le quiera con la promoción de Flower. Y es que Blink se ve que a esta chica la están apoyando con todo y mucho más para que siga teniendo este espectacular debut en solitario. Si el video te gustó en algún momento me encantaría que le dices un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras. Sería más que genial. Les he hablado K-Pop Master y hasta la próxima. Chau.